El diseñador industrial de la Universidad del Bio Bio trabaja en el desarrollo de objetos como la silla en la que tú estás sentado, ¿cierto? El desarrollo de distintos objetos utilitarios, por ejemplo, todos los envases en los que ahora vienen los alimentos tienen diseño. Los cambios están en cómo tú lo abres, por ejemplo, en un nuevo material que puedas incorporar para mejorar el uso de los objetos. Y actualmente con el desarrollo tecnológico hay muchos polímeros o plásticos que están siendo utilizados para el desarrollo de distintos objetos. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que tomar esos materiales y ver qué hacemos con ellos. Hay distintas áreas en las que se desenvuelven los diseñadores industriales. O sea, puede ser un diseñador industrial que le guste mucho la comunicación y se dedica a la parte de comunicación de una empresa. Hay diseñadores industriales que se dedican a mejorar las líneas de producción de una cadena productiva. Por ejemplo, en una empresa de muebles, cuál es todo el proceso hasta llegar a la silla. O sea, ese orden de las maquinarias también se ordena en base a la necesidad del producto que va a salir. Y hay diseñadores industriales que se dedican al diseño de objetos, que pueden ser objetos seriados, que es por el apellido industrial, ¿cierto? O sea, son series de objetos. O hay gente que se dedica al diseño de autor, que quiere decir que son objetos únicos, que tienen su proceso, en el fondo igual, bien desarrollado. Pero son objetos casi únicos que el alumno ofrece en distintas tiendas de diseño. El diseño industrial para mí, como profesional de él, de la especialidad, ¿cierto? Es una forma de vida, es una forma de entender el contexto, de entender el mundo, de poder descifrar nuevos códigos. Códigos a nivel de conducta, a nivel de entendimiento, a nivel de acción. Es una cosa bastante íntegra, ¿ya? En el sentido que afecta a la persona, le genera un nuevo estado de percepción de las cosas. Nosotros recibimos nuestra segunda acreditación el año pasado, a fin de año. Nuestra malla dura cinco años y recibimos esta segunda acreditación por seis años, hasta 2019. Lo que logra mostrar o evidenciar que nuestro trabajo es de calidad y está sostenido. O sea, en el fondo es un trabajo que tiene un fundamento y que afuera se ve sólido, digamos. Los conceptos que atrapo. Pasión, observación, aspiración y construir un mundo mejor. Eso, en el fondo, eso es lo que yo resumo como diseñador industrial, en cuanto a mi formación. Ahora, ¿qué significaba para mí? Mucho. O sea, estoy en esta universidad como diseñador industrial, 16 años en la escuela. Estoy dirigiendo la incubadora de empresas como diseñador industrial, una unidad que siempre era dirigida por ingeniero. Lo extraño es que la dirija un diseñador industrial. Y eso demuestra que hay ciertas cualidades en la formación del diseñador que permite ir más allá de simplemente crear productos, sino que llevar estos productos al mercado. O sea, el estudiante que ingresa a la carrera es un estudiante que le gusta la vida al aire libre, por ejemplo. A lo mejor no se ve trabajando monotonamente en un lugar y teniendo un horario rígido, sino que es un estudiante que le gusta moverse, que le gusta desenvolverse, que le gusta comunicarse. Es una carrera creativa, por lo tanto, no sirve estar sentado frente al computador todo el tiempo. Tenemos que saber cómo se mueven las hojas si queremos estudiar un árbol, por ejemplo. Conocer el árbol, pararnos, mirar el árbol, observarlo y ver qué es lo que el árbol como forma nos puede decir para poder proponer algo, por ejemplo. La característica especial es ser un trabajador o un profesional capaz de leer el medio y poder saber dónde se ubica. No es el típico profesional que se siente y espera que le digan qué hacer, sino que es el lograr tener profesionales que sean muy proactivos, que ellos sean capaces de leer cuál es el problema que tiene la empresa y poder dar una solución. Y creo que fundamentalmente es una tarea creativa o un oficio creativo, en donde el pensamiento y la acción o el pensar y el hacer son dos cuestiones que son fundamentales y van de la mano. Un diseñador es diseñador en la medida que es capaz de hacer lo que piensa o lo que concibe. Creo que un diseñador sin posibilidad de materializar no es diseñador. Sería un teórico, sería a lo mejor un buen ideólogo, un buen pensador. Pero el diseñador, en esencia, es un pensador hacedor. Bueno, la escuela de diseño tiene cuatro niveles previos al taller de título. En estos cuatro talleres se trabaja en general mucho con materiales y con procesos productivos. El taller uno es el taller elemental, en donde se le enseña metodológicamente al alumno cómo se procede con la principal herramienta que nosotros trabajamos, que es la observación. Es, en el fondo, ponerse en un estado distinto, muy permeable, muy perceptivo a todo el ambiente que nos rodea. Y desde ahí, buscar la inspiración para la generación de nuevas ideas de producto. Se pasa por varias etapas. Generalmente, la idea conceptual se dibuja primero. Luego, en los niveles superiores, se modela en computador, en programas 3D. Y se maquetea. Se hacen maquetas de intenciones formales. Luego, un modelo operativo, en donde se puede verificar que lo que uno está planteando es real. Aspectos como de usabilidad, de resistencia del material, de escala. Y luego, se llega a una etapa final, en donde se construye un prototipo. Este prototipo es, por definición, el primero de una serie. Debe estar ya listo para salir al mercado. O sea, generalmente tiene, además de estar construido en la materia prima, una imagen de marca, un nombre, un slogan incluso, un packaging. Y en algunos casos, algunos talleres, por ejemplo, el taller que yo dirijo, que es el taller rural, no solo llega al prototipo, sino que diseñamos el proceso productivo para construir una serie. En el quinto año, el alumno pone en práctica todo lo que ha aprendido en un proyecto de título. Y algo de lo cual somos muy orgullosos, es que el principal capital del egresado UVB, EDI, son sus proyectos de título. La gran mayoría de nuestros alumnos acuñan su proyecto como el principal capital para luego hacer un emprendimiento y transformarse en sus propios jefes. Construir sus empresas en base a los proyectos que nacen aquí en la escuela. Tiene que ver con las relaciones del cuerpo humano con su entorno. Y la búsqueda de innovar y generar valor a través de la búsqueda de esas problemáticas o de esas relaciones nuevas. Aproximadamente dos años hemos estado trabajando con principalmente 3 afluentes o 3 insumos para desarrollar justamente el levantamiento de competencias. Primero que todo, el feedback o la alimentación, retroalimentación de nuestros exalumnos, empresarios locales y también el cuerpo docente que compone esta casa de estudio. Las principales características de esta innovación curricular consisten en el acortamiento de carreras, principalmente de 10 a 9 semestres. En segundo lugar, la flexibilización de la malla y también una salida intermedia que permite al estudiante obtener distintos productos a través del proceso educativo. La flexibilización de la malla apunta principalmente a que nuestros alumnos pueden hacer intercambio de carreras porque básicamente nuestra escuela pertenece al conglomerado que compone la red Cruz de escuelas de diseño. Un alumno puntualmente puede empezar a estudiar acá, moverse, justamente estudiar a Valparaíso, Santiago, La Serena, Temuco y luego terminar su proceso académico acá. Lo mismo en ese sentido, en términos internacionales, queremos potenciar algunas acciones, o bien dicho de otra manera, sistematizar algunas acciones de intercambio internacional, principalmente a través de incluir dentro del currículum la asignatura de inglés técnico para diseñadores. Otra característica principal que nos distingue del resto de los programas de diseño es que se trabaja a través de una especie de célula o columna vertebral, donde el taller es protagónico y orbitan una serie de asignaturas teóricas que complementan la temática del taller. Son ocho talleres temáticos, desde un taller principalmente enfocado a lo que es la inducción, otro enfocado a aspectos metodológicos, otro desarrollo local y finalmente aspectos mucho más complejos como introducir o transferir tecnológicamente a través de aspectos relacionados con la innovación. Finalmente, el ciclo se cumple a través del seminario y el proyecto de título. Va muy vinculado a los procesos productivos, de hecho es un eje de desarrollo, tanto de la producción como el desarrollo tecnológico de un país. Y la verdad es que el diseño, si tú lo, se conversa en los distintos planos productivos, en el plano del usuario también, tú puedes ser un soporte de apoyo a un desarrollo país tremendo, digamos. Es un aporte que se puede hacer desde el diseño, es siempre interesante. Nuestros estudiantes postulan a distintos tipos de proyectos de financiamiento, como los fondos VIEW. Este año tenemos dos alumnos que con su proyecto de tesis adjudican un fondos VIEW, que son fondos de alrededor de 25 millones de pesos para el desarrollo de sus tesis. Y otros han trabajado con INNOVA VIEW VIEW, con fondos de INNOVA VIEW VIEW. Por lo tanto, nuestro perfil o hacia dónde va el desarrollo del estudiante, es hacia una persona proactiva y que genera su propia empresa. O sea, muchos de nuestros estudiantes parten con fondos de tesis y después adjudican distintos fondos para ir armando y concretando su empresa en base a su proyecto de título. Bueno, el cuerpo docente es un cuerpo docente que ya está consolidado. Es un cuerpo docente que lo conforman cerca de 12 o 13 profesores, que algunos están en perfeccionamiento. Y actualmente tenemos cuatro doctores, seis magísteres y tres doctorandos. O sea, somos una escuela potente en el sentido de que los profesores que tenemos acá son de excelencia. El diseño industrial es básicamente la profesión del hombre. Si en algo, porque somos todos creativos, nos parecemos a Dios, es en eso, es en lo creativo. Por lo tanto, hay que prepararse, autoconstruirse y hacer para el hombre. Estamos haciendo en donde el hombre habita y en su quehacer. Somos los gestores del mundo objetual en que habitamos. Por eso, si tuviera que dar un mensaje es, pule tu mármol hasta que sea una joya. Es una carrera que, como su perfil profesional lo dice, te da la oportunidad de aplicar el diseño donde tú quieras desarrollarlo. O sea, si a mí me gustan los caballos, desarrollo mi vida en base al diseño a caballos, ¿cierto? Si yo, a mí me gusta el área médica, puedo ser un diseñador del área médica. Entonces es una carrera muy versátil. No es una carrera que solamente apunte hacia un lado del desarrollo del diseño, sino que tengo un abanico grande de posibilidades de poder aplicar lo que yo aprendí acá estos cinco años. ¡Suscríbete al canal!